El interminable resplandor de la avenida. Desde que se mudó al departamento de la calle Rincón, lo imperfecto fue asumiendo nuevas formas. Como si las luces de la avenida hubieran elegido algunas imágenes de aquella última noche de Sonia, desdeñando otras hasta volverlas imposibles. Noche tras noche, cuando el ámbar se afirma sobre el asfalto de la avenida San Juan, vuelve a contemplar su reflejo duplicado en los ojos ansiosos de Sonia. El café agrio se detiene en su garganta y ella baja la cabeza con timidez cómplice cuando le dice con vehemencia todo lo que siente. Salen de VIP 70 y Sonia le sonríe encendida, prolongando en sus ojos la miel de la avenida iluminada. Todas las noches igual. Antes de cruzar Rincón, pasa el taunus rojo que esquiva al taxi desde el que desciende un pasajero y el hombre con anteojos culo de botella que lo insulta desde un 504 celeste. Al atravesar la calle, le compra los jazmines a la chica de rasgos orientales. Sonia le dice que no, que no hace falta, pero cuando los tiene en la mano, los huele con pasión y nuevamente enciende luces con su sonrisa. Y allí, siempre en ese instante, la ciudad vuelve en sí y escapa hacia su casa, sin prisa. Como un ladrón que entiende que no es delito robar lo que uno desea con todo su corazón, mientras a sus espaldas el resplandor de las luces derramadas sobre el asfalto se limitan a iluminar la ciudad. Noche tras noche, después de las imágenes, se sienta en el sillón junto a la ventana a saborear el recuerdo de su rostro. Enciende un cigarrillo, lo aspira con hondura y echa a andar la perla en el giradiscos. Los profundos acordes de un piano lejano y melancólico suavemente desvanecen el rito. Pero una noche, al llegar a la esquina de San Juan y Rincón, un segundo antes de las imágenes, descubre a Sonia parada frente a VIP 70, la Sonia actual. Ella, al verlo, se alegra y le hace una seña amigable. Sus ojos transmiten el cortocircuito a todo su cuerpo y una fuerza violenta lo empuja sobre sus pasos. Aún conmocionado, tiene la certeza de que esa Sonia viene a apagar las luces, que viene a llevarse a la otra Sonia, a la que él ama, la que no se fue con Julián, la que salió junto a él de la confitería VIP 70, inmortalizada por el interminable resplandor de la avenida. Vos siempre te vas Y esto es mejor esa ciudad ¡Suscríbete al canal! Siempre fuiste así Siempre fui Esta noche En cualquier lugar Tu piel será como En el mar Para el cohete Me da tu venta 22 Para esconderte De todo lo que has enamorado Con él Se enamoró en tu piel ¿Qué te hacía? Para que te vayas De la vida Te hacía ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Me da tu piel curve Si me da tu piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!